Las ratas y ratones huirán de tu hogar si preparas esta mezcla. Prepara esta mezcla poderosa y las ratas y roedores huirán de tu hogar al instante. Así como lo oyes y lo mejor de todo que esta sustancia es fácil y sencilla de preparar. Además de ser 100% natural, muy eficaz que no hace daño ni causa riesgo a la salud de tu familia. Sabemos que los roedores ocasionan muchas molestias en el hogar. Es más, si ingerimos algún alimento que ha sido tocado por ellos, podríamos ser infectados por diversas enfermedades que podrían ser mortales para el ser humano. Es por ello que hoy aprenderemos a hacer esta mezcla muy potente con el que exterminarás a estos tan molestosos roedores. Y lo mejor es que así estarás cuidando la salud de tu familia de estas plagas. Estas plagas estarán alejadas de tu hogar. Pero antes de comenzar, nos gustaría saber de dónde nos estás viendo. Para el día de mañana enviarte unos cálidos saluditos. Por el día de hoy, nuestros saludos van para Carolina Herrera, quien nos ve desde Venezuela. Y para Patricia Ramos, quien nos ve desde Perú. Gracias por ver y compartir nuestros videos. Ahora sí, continuemos. ¿Las ratas invaden tu hogar? Si la respuesta que tienes en mente es sí y quieres alejarlas ya, solo necesitas poner en práctica esta fabulosa solución. ¿Qué necesitaremos? Ingredientes. Media taza de harina blanca. Media cucharada de yeso blanco. Preparación. Combina ambos ingredientes y mezcla bien hasta que estos se hayan integrado al 100%. Luego de ello, esparcelos en pequeñas cantidades en lugares claves del hogar. Cuando los ratones coman esta sustancia, morirán inmediatamente. Así que es muy importante mantener esta sustancia alejada de los niños y de nuestras mascotas. Ya que de ingerirlo, podrían sufrir terribles daños. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este video, dale like y no olvides suscribirte para que así no te pierdas ningún video interesante en salud. Tips de moda, belleza, cuidados del hogar y mucho más. Nos vemos, hasta la próxima.